Alianza Petroleras llega al encuentro ante los Volcánicos precedido de un valioso empate ante el Cali en el estadio de Palma Seca. Los dirigidos por Uber Boder han tenido una larga semana para preparar este importante encuentro en el que necesitan una victoria para volver a meterse en el grupo de los ocho. Nosotros hemos venido preparando el partido de la mejor manera, con la intención de hacernos dueño de la pelota, marcar los ritmos de juego para poder controlar el mismo. En frente tendrá al Deportivo Pasto, un equipo que inició mal la campaña, pero que con las victorias sobre Atlético Bucaramanga y Deportivo Cali ha tenido un importante repunte y suma ocho puntos en dos victorias, dos empates y cuatro derrotas. Nosotros sabemos que enfrentamos a un gran rival, que por ahí son fuertes en altura, pero bueno, nosotros también hemos venido trabajando de la mejor manera. Ellos vienen por ahí un poco caídos después del partido con Once Calda, ellos van a salir a proponer a alta intensidad, de pronto ahogarnos, pero bueno, hemos trabajado todos los esquemas que van a pasar dentro de la cancha y bueno, Dios quiera que el día martes podamos regalarle un triunfo acá a la ciudad de Barranca Bermeja, que tanto lo necesitamos para afianzarnos cada día más entre los ocho. Tuvimos el tiempo para mejorar y pulir algunas de nuestras virtudes. Creo que el equipo está compacto, sabemos lo que vamos a hacer en la ciudad de Pasto. El equipo del Puerto Petrolero marcha duodécimo en la tabla de posiciones con once puntos luego de dos victorias, cinco empates y una derrota. Un triunfo ante el conjunto nariñense le permitiría a los de Boder estar de nuevo en el grupo privilegiado de los ocho mejores del rentado.